Buenas noches a todos. Quisiera darles un pensamiento el día de hoy. Muchas veces cuando usted y yo tomamos decisiones, pensamos que una decisión es singular. Que una decisión no está ligada a otra decisión. Eso no es verdad. Cada decisión que usted y yo tomamos está ligada a otras decisiones, a otros eventos. Algunos de nosotros el día de hoy todavía, si quieren decir, vivimos bajo bendiciones de buenas decisiones que hemos tomado. O bajo algo de maldición de decisiones equivocadas que hemos tomado. Algunas personas viven bajo el efecto de decisiones buenas o positivas o malas que tomaron sus padres. Y hasta el día de hoy todavía hay una cadena ahí. Bueno, es importante realizar que la decisión que yo tomo hoy puede cargar efecto para el día de mañana. Es lo que muchas veces referimos como el efecto ondular. Usted no puede ir a tirar una pedrada y nomás hace una ola, hace una ola, hace otra ola, hace otra ola. Bueno, pensando de nuestro Señor y pensando de la Biblia, y quiero darles este pensamiento el día de hoy. Si ustedes en casa tuviesen un pedazo de papel, yo voy a escribir unas cosas el día de hoy. Voy a escribir 70. 70 son los años de vida que Dios nos promete, algunos menos, algunos más. Después, sabemos que aquellos que han confiado en el Señor Jesucristo algún día van a reinar con el Señor Jesucristo en lo que llamamos en el milenio. Ahora, si yo le preguntara a usted qué es más, 70 o mil, creo que todos estamos de acuerdo que mil es mucho más que 70. Ahora, uno piensa, bueno, algún día vamos a vivir con el Señor Jesús en el milenio, vamos a reinar, algún día vamos a llevar en el cielo. Que al cabo que, pues, vamos a empezar de nuevo, ¿verdad? Cuando venga por nosotros. No. Como usted viva hoy, carga efecto para el día de mañana. En Mateo 25, el Señor Jesucristo nos da una parábola que un día el reino va a hacer y Él da talentos. A uno le dio cinco, a uno le dio Dios, a uno le dio uno. Y un día dieron cuentas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, nos dice que un día todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Cada persona va a dar cuenta de la manera que ellos vivieron. Y eso es lo que va a pasar. Como usted y yo vivimos en esta tierra, va a cargar un efecto para toda la eternidad. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuándo termina la eternidad? Nunca. Pero muchos de nosotros estamos viviendo para esta vida terrenal, olvidando que tenemos una vida eterna en el cielo. Y vamos a pretender que esta caja nunca para. Les quiero retar nomás con los últimos pensamientos el día de hoy. Pensemos en nuestro mañana, en las decisiones que estamos tomando el día de hoy. Esto apliquémonos a nuestros hogares, nuestras relaciones. Hay personas a punto de tomar decisiones que pueden alterar, cambiar vidas, no solamente la de usted. Número próximo. Pensemos en nuestra eternidad, nuestro hogar celestial, no solamente nuestra vida terrenal. Número tres. Me encantan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nuestro trabajo no es hallar, es perder. Y un día hallaremos nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. Cada decisión que usted toma es importante y está ligada a otra cosa que va a pasar en su vida. Que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones con su ayuda. Muchas gracias.